Bueno chicos, quiero enviarle un saludito a Chris y bueno, vamos a empezar una nueva aventura de NAR, entonces estén pendientes, pero bueno, esta ocasión vamos a, por decirlo así, vamos a terminar esta serie que empezamos en ese servidor y vamos a empezar una nueva, entonces espero que les guste la nueva chicos, y bueno, por favor, vamos con el video y música épica, por favor. Me quedo bugeado. Alguien que los llame. Yo, yo. Yo, yo. Ya, lo estoy llamando. Se viene. Y como no les llega, no les tira el fuego ese. Hostias. 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 No me mató. No me mató. No me mató. ¿Qué pasa aquí? Un golpe, Isaac. No me mató. Mierda, un golpe. ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver. Ahí quiero matar. No me mató a todos. No me mató a todos. Perdimos a todos. Pues mejor, va mejor. Yo creo que no se puede matar. Creo. No, paila. Ve, ve. Espera, espera. Voy para allá. Ahí. Entonces nos toca cogerlo con una pokebola y mandarlo para la isla. Enciérralo. Enciérralo. Enciérralo en la pokebola. Sí, es la única. ¿Dónde está? Ah, yo tengo bola para ti, para hacer pokebolas. No, yo tengo también. Yo no veo el... Todos tirémosle ahí y en la que se encierre. Yo apenas como que medio sentí y el giganoto me votó de una. Sí, de una. A mí también me votó de una. Le pegué como dos mordiscos y ya está. Ya me había tirado al giganoto. Hostia, pero lo reventó a todos. Estoy aquí. Le voy a tirar las pokebolas a ver si se mete. ¿Dónde está el este? Aquí está. Oh, no, 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 no. Me mató. Está como a... Digamos, a 50 metros y ya me ve. Es bastante. Es flipante. Es flipante. Vamos a darle a la L. Mire, mire, mire. Esa fiesta de muertos. Ah, ya lo pillé. Está debajo de nuestra casa. Sí, sí, está debajo. Pero había cambiado de color. Cambió de color, ¿cierto? No, 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 no. ¡Muy bien! Voy a ir caminando, cosa que es peligrosa. ¡Geefer! ¡Está al casa de Geefer! ¡Adiós! 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 ¡Pero lo agarré! ¡Te agarro! ¡Ahí estás ahí, vos! ¡Halo! ¡Halo, halo! ¡Halo! Sí ¿Se agarró? No sé Creo que no, no ¡Se fue! ¡Hostia! Le dejó todo destruido a la casa de Geefer ¡Se fue, se fue! No sé pa' dónde fue ¡Está por la montaña! ¡Está por la montaña! ¡Qué desgraciado! ¡Pero es re bonito! ¡Jajaja! 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 ¡Desgraciado! Fue tan rápido todo, eh! ¡A Santos también le mató de todo! ¡Pero se pasan los delmodos! ¡Se hacen un bicho que no se puede ni matar! ¡Sí, sí, sí! ¡Está muy fuerte! ¡Lo tengo debajo! ¡Me está observando! ¡Ahora va para la casa de Simón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hostia! ¡Comenzó a quemar el quetzal de Simón! ¡Adiós Simón! ¡Vamos a ver! ¡No te puedes acercar! ¡Nada, nada, nada! ¡De cogerlo! ¡Lo tengo! ¡Lo cogí! ¡Lo cogí! ¡Lo cogí! ¡Uy! ¡Le salvé el quetzal! ¡A dónde lo dejo! A ver, voy a tirar la pokebola Sí, estamos ahí al lado y no nos escupé fuego Sí, nada, nada No, míralo, acá apareció Entonces esta mierda... Ah, sí, ya, ya desapareció ¡Ah, ya, ya! Estaba bugueado, estaba bugueado ¡No, sí estaba en la pokebola! ¿Cómo? Estaba en la pokebola Sí Sí Pero se desapareció Claro, güey, que va a resistir tanto poder Pero un parche, güey Íbamos armando una guerra a la derraca Y en un solo mordisco mató a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!